Un centro rural agrupado es un centro educativo donde se imparten las áreas de educación primaria en el entorno rural en algunas comunidades autónomas de España, entre ellas Extremadura, y constituyen la mejor fórmula para lograr una educación de calidad en el mundo rural. Un colegio formado por aulas de pueblos diferentes con la misma dotación de material y profesorado que los colegios urbanos, donde el primero tendrá lugar entre los días 20 y 21 de marzo, ambos incluidos, en el que participarán cinco centros. El segundo turno será el 22 y 23 de marzo, donde tomarán parte los siete centros restantes. Durante las dos jornadas, los niños tendrán dos sesiones de dos horas de clase de esquí y se les facilitará todo lo necesario para ello. Equí, monos, cascos, todo lo que necesiten para practicar el deporte. Y creo que el enfoque le han dado, además, me parece muy acertado. O sea, el dar la posibilidad a los niños que por distintos motivos tienen menos posibilidad de ir a lo mejor a la nieve o a cualquier otro tipo de excursión o de actividad trascolar, yo creo que es muy acertado y desde nuestra parte lo que vamos a hacer es apoyar en toda esta iniciativa y a ver si la podemos alargar en el tiempo. Nosotros llevamos mucho tiempo desde la estación, la estación lleva unos 16 años ya, y casi desde el principio estamos haciendo programas de bautismos escolares, con lo cual creo que tenemos suficiente experiencia y una experiencia bastante, además, bastante positiva, no dicha por nosotros, sino por los propios centros que ya van asistiendo con nosotros tantos años. Gracias. 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 Gracias.